Primero, contarles que esta obra comenzó hace tiempo atrás, año 2014, que en el medio hubo una transición entre el cambio de intendentes, que hemos seguido y hemos perseverado justamente para que esta obra se pueda concluir y poder dar esta posibilidad concreta a muchos vecinos de Moreno de tener una salida laboral. Esta escuela de oficio nos llena de orgullo, créanlo. Creo que esta es una posibilidad única que nos estamos dando en momentos muy difíciles. A pesar de que en Moreno hace muchísimo tiempo que no se inaugura una escuela, a pesar de la adversidad económica, de la adversidad financiera, de la poca recaudación que estamos teniendo, hoy nos damos el gusto de inaugurar esta escuela que es para todos los vecinos de Moreno. Es un sueño. Muchas veces habíamos pensado cuándo tendremos nuestra escuela propia, no tener que pedir a una sociedad de fomento, permiso para poder dar las capacitaciones, pero llegó el día. Estamos, la verdad, súper, pero súper contentos. Esto va a ser una herramienta importantísima, porque esta herramienta va a mejorar la enseñanza que veníamos practicando. Esto va a acercar mucho más al vecino, al mundo del trabajo. Nosotros el año pasado tuvimos más o menos casi 10.000 egresados. Es una cantidad de personas, vecinos que se acercan. Es muy grande, más que nada en este contexto nacional, de políticas económicas, sociales, donde se necesita mucho la necesidad de esta herramienta que le brinda a este municipio. Entonces poder contar con esto es muy agradecido para la gente. Un sueño cumplido. Pensando, soñando, viendo de qué manera lo construíamos todos juntos. Y por suerte hoy salió. Tenemos ocho aulas talleres, dos aulas gastronómicas totalmente equipadas con todas las herramientas que necesitan los docentes para llevar los cursos adelante. Tenemos dos aulas textiles con 18 máquinas industriales. Tenemos diferentes aulas para dar cursos de estética, cursos de artesanía, cursos de oficios. Así que una escuela totalmente equipada y con el espacio más que suficiente como para recibir a más de 3.000 alumnos. Y bueno, trabajando mucho, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio para seguir reconstruyendo Moreno junto al Intendente.